Bueno, y el crimen del cabo Daniel Palma lo convierte en el mártir 1233 de la institución. Pero recordemos, no es el único de los últimos días. Recordemos a la suboficial Rita Olivares, quien fue baleada el 26 de marzo a tan solo meses de su retiro. Y también a Alex Salazar, atropellado el 14 de marzo en la ciudad de Concepción. Son los tres crímenes que lutan a carabineros en tan solo 23 días. Y como recuerdan al cabo Palma, colaborador, alegre, bromista. Esas son algunas de las características que dejó, como recuerdo, entre sus compañeros de la Cuarta Comisaría, que hoy entre lágrimas lo despidieron. A ellos se sumaron vecinos del sector que, sin conocerlo, quisieron prender una vela o llegar con flores para decirle adiós. ¿Cuántas veces quizás estos carabineros salieron en sus motos, como un día cualquiera de trabajo? Pero esta vez no sería una salida más. Atrás quedaba una moto detenida, sin conductor. Las velas se encendieron temprano, también llegaron flores y carteles. Todos para recordar y despedir al cabo Daniel Palma Yáñez, el que hoy no ingresaba a turno y no lo volvería a hacer. Nueve años sirvió a la institución de carabineros, siendo motorista de la Patrulla de Acción Rápida. Su moto hoy lucía vacía, mientras sus compañeros y personas, que nunca lo conocieron, no lograban contener las lágrimas. Pero yo antes de irme siempre decía, cuídense. Si hay un robo efectuándose de violento, vamos todos. Lleguemos todos. Para que después, cuando lleguemos a la comisaría, estamos todos, sí, nos vemos mañana. Pero anoche no pasó. Era parte de las conversaciones que tuvo Joel y los funcionarios de carabineros, que antes de su retiro tuvo a cargo en esta comisaría, entre ellos al que llamaban el palmita, como le decían al cabo Daniel. Obviamente llegó con muchas ilusiones, como joven sureño. Siempre tuvo una muy buena disposición con nosotros, con los sargentos. Nunca reclamaba. Uno le pedía algo y siempre muy servicial, muy humilde. No era cualquier carabinero. Él cumplía funciones de los servicios de guardia, atendiendo a las personas. Y él siempre desarrolló todas las actividades de excelencia. Tenía incluso dos felicitaciones en su hoja de vida. Dueño de una personalidad alegre, bromista. Acostumbraba a colocarse de arquero en los partidos con sus compañeros. Y del fútbol también una vecina pudo saber. Este pitufo, al costado del libro de condolencias, guarda una historia que Fernanda lo sabe. Yo vine y traje de mi hijo, que me mandó un pitufo que está puesto al lado de las flores, con la camiseta de la U. Porque yo averigüe que este carabinero era de la U, era fanático de la U. Y mi hijo quiso mandarle este peluche y yo se lo traje en representación de mi familia. Y para acompañar a carabineros. Y no fue por nada porque Fernanda tuvo la oportunidad de conocer al cabo Daniel Palma, cuando en el colegio de su hijo tuvo un problema. Dice que él la recibió en la comisaría de manera especial. Cuando yo llegué angustiada, venía con una pena terrible, este carabinero fue el primero que me abrazó aquí, en la cuarta comisaría. Luego, sí, no con amistad, pero solamente sentí la empatía de un carabinero por primera vez en mi vida. Todo este equipo de carabineros, un equipo de profesionales, que todos los días da la vida en la calle. Y ayer se materializó. Pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando por toda la gente que hoy está acá, representando a todo un país. Lágrimas había y claro, tanto de rabia y pena, carabineros exigía respeto. Uno que salió a exigir el general Chabán. Que si aquí se encuentra presente la periodista Paulina Allende, quien fue capaz de datar a uno de nuestros mártires como Paco, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. El término opaco que usó la periodista causó la polémica que hizo que se retirara del punto de prensa. Cometí un error, pero lo corregí. Veníamos súper rápido. Cometí un error, lo corregí al tiro, pero de verdad yo no sé la noticia. Lo que señalé recientemente es contra una periodista en especial. No tenemos ningún problema con el canal Mega. Disculpas siempre van a ser aceptadas. Pese a eso, la periodista fue desvinculada de su medio, dejando una clara señal que carabineros no está dispuesto a que lo sigan denigrando tanto verbal como físicamente. No están dispuestos a seguir prendiendo velas por otro miembro que fallece, ni menos a seguir llorando por miembros de una institución y de una familia.